Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un vídeo muy pero que muy guapo porque hoy amigos vamos a acabar el día de hoy para la gente que no sepa he subido dos vídeos más amigo si tienes la campanita activada y no te han notificado algunos de los que he subido hoy ve miratelos para este vídeo te los miras dejas like te suscribes al canal en los vídeos que he subido vuelves a este dejas un like te suscribes con otra cuenta activa la campanita por segunda vez y perfecto Literal bueno me relajo ya amigos que tal como estáis espero que estéis bien espero que estéis pasando un buen diciembre un buen mes espero que estéis todos bien y ahora sé que si me callo vídeo original abajo en la descripción amigos y amigas reaccionando let's fucking go vamos allá Mira vamos vamos a ver la caña el hecho vamos a ver que tal mi colega Valkyrie en el mapa de Oregon toma ángulo toma Puto enfermo bro que cojones bueno lo primero de todo activa el windows eso es lo primero lo primero de todo amigo activa el windows eso lo primero Venga toma pedazo de ángulo hermano que ni lo ves bro What the fuck A ver A ver No 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 lo ve No lo ve ni de coña Si Si lo ve que coj What Hostia Wow Que loco Que cojones bro Bro What the fuck Madre mía la promo La promo Madre de dios Madre de dios Jager por favor Jager la promo por favor Es broma eh amigos tenéis el vídeo original abajo en la adquisición por si queréis ver el vídeo entero lo que sea Perfecto Proximo Ah eso ya Venga Achantado Venga Ay 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 Vamos a poner el aire amigo porque ya estoy empezando a sudar un poquito eh A saber que hace este colega No se van a no No mueren 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 Wow Hay que ser mongolo eh Oh Que cojones Si el timing perfecto eh Vas a ver Ay 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 Ah vale 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 Entiendo 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 que vale Primera vez enero Seis entiendo 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 Vale vale que no sabe ni entrar por la ventana Vale 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 que no Que no sabe entrar por la ventana Perfecto Perfecto chavales Ah sabré este colega Ay 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 Se lo animo Se lo animo Se lo animo No What Que estaba haciendo el tachanga Que estaba haciendo el tachanga Va el lateral bro Venga tachanga amigo Y para que vuelvas Compare A ver este Ay 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 Se complica eh Ay 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 Se complica eh Madre de dios No Oh Bonito bro Bonito el karma eh Cuando tienes y la pipa Ha chato Bueno el fake El fake no De De mi compañera Yana Esto Es impresionante Pero que hace Pero que hace Bueno me parto los cojones Esto llega a un punto ya Es que no es normal Vas a ver No Wow What the fuck No eh No eh No eh No eh Pero que Pero que cojones Pero porque ninguno Mira Pero porque ninguno Mira a la izquierda Cuando ha matado Las primero El blabber Ni se ha girado Bro La gente juega Sin auriculares No juega Medio buggeado eh Que hace tío Pero este pavo tío Pero what the fuck Dos de vida eh Dos de vida literalmente eh Mira 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 Oh 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 El airjab El airjab Toma Que buen temi Ay 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 El aduskan este Madre de dios Bueno esto Es la típica No Oh wow Wow Te vais a entender La típica La típica De esconde Están Así que Pero bro Menua fumada De De cuchillazos Sabes Bueno esto Es impresionante Eso ya Es como el padre Nuestro Wow De los gigantes Ay 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 Que mal temi Hermano Que más suerte bro Y este pavo Mira como lo tiene la cámara bro Pero esto que es Pero Pero vamos a ver Vamos a ver Que un poco más Si le vemos Vamos Le vemos Le vemos Los pelos De la nariz Que cojones Mira 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 Que cojones Escúchame Que un poco más Si le vemos Y le vemos Los mocos De la nariz Sabes De fusa No Sin más Ok Tío ¿Por qué la gente Tiene la mira Como naranja bro? Bueno en verdad Que cada uno Juegue como Le echarle la polla Pero yo que se Es como raro Tío Toma Que buen timing Hermano Eso me ha pasado a mi Eso me ha pasado a mi Muy pocas veces Pero me ha pasado Eso es que es cierto Vas a ver la granada Ojo la granada Dos granadas Así dos granadas Chop 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 La tiraba para abajo Se ha ido para abajo No puede ser No puede ser Que serte bro Que serte A ver si estás Venga 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 Me pensaba que lo tenía En la puerta Bro Me pensaba que se iban a matar Los dos Vuelve de cuatro Era exagerado Te lo juro Vuelve de cuatro Vuelve de cuatro Papá Que buena Que buena No No Por qué has disparado Por qué has disparado Se la puedo hacer ahora Por qué has disparado No te tenía visión Ya sabes que estás ahí Se va a girar Y te va a hacer un Prefer Bonito papá Bonito papá Venga Chantado ese Buena Buena Uno para dos Situación de clash Buena Buena Si señor Sacadita Chaval Sacadita Vas a ver Venga Chantar ese Venga Chantar el otro Venga Chantar este También Tres para dos Cuatro tercios For the win Venga Chantar ese También Ay Ay I call Prefer Bonito 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 Me gusta de hecho Me ha gustado de hecho Vas a ver Vas a ver La típica de la mira Esta Es más clásica De mi padre Esto tiene más Wow Toma amigo Venga Y que siga pasando Buena Buena Jesús Jesús Uno para dos Buena Volando amigos A saber Samelushi Samelushi hace daño Esa Samelushi hace daño Esa Samelushi hace daño Si señor Vamos señor Dos segundos No tiene para plantar Madre de Dios Sacadita 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 ¿Cómo es la verdadera? Venga 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 ¿Cómo? Hoy 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 Sacadita Papá A ver A ver Uuuu Oye Acaba ya el vídeo Hostia Pues he cogido con ganas He elegido bien el vídeo de hoy La verdad que tenía bastantes ganas de reaccionar a un vídeo de estos Espero que os haya gustado amigos Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Nos vemos Un placer Adiós Adiós